Una ventana al universo creativo, una composición entre ideas, dibujos, la construcción y el espacio final es lo que ofrece la exposición Valerio Olghiatti, la idea de la arquitectura. Valerio Olghiatti es un arquitecto suizo y es uno de los arquitectos más crípticos, casi más herméticos en este momento. Tiene una obra muy interesante que no se puede catalogar o no se puede meter en ningún grupo o tendencia, realmente es una obra muy personal en el que privilegia todos los aspectos intrínsecos de la arquitectura. Una muestra llena de pureza de las formas, los materiales y la iluminación para crear una experiencia estética y creativa de la arquitectura contemporánea. Es un ejercicio de creación absolutamente subjetiva, es decir, yo me debería decir que es una arquitectura que estaría más cerca de un ejercicio artístico como arte, que una arquitectura como la resolución de unos problemas o unos programas como casi siempre resolvemos la arquitectura. Las columnas, la relación de la columna con las losas, la relación de la luz y la sombra, para tratar de ser novedoso en ese territorio milenario. Muestra de ello es que esta exposición con estas maquetas extraordinarias prácticamente no tiene información. Si tú buscas por la exposición verás que casi no hay ni una ficha que te dice que esto es un museo o que esto es un edificio de oficinas, pero no te da más indicaciones. O sea, como que encripta mucho la información también en ese sentido. Esta exposición, que es una de las exposiciones de arquitectura más importantes que hemos tenido en México, ya estuvo en Tokio, estuvo también en Suiza y si no recuerdo mal estuvo también en Lisboa. La muestra organizada por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich permanecerá abierta al público en general hasta el 17 de junio próximo. Con información de Manuel Bello y Verónica Torres Dizama e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.